qué sopa mi tribu qué sopa mi tribu bienvenido a otra vídeo reacción loco estamos activity por aquí y vamos a ver una canción vamos a reaccionar una canción nueva frente barceló barceló bestia barceló se metió a cantar después no sé si recuerda la canción anterior que escuchamos ese una y este otra según él él no escribe la canción pero vamos a ver qué sopa como le va con esta canción lo que así que no olviden suscribirse le like compartir pasen por tweets mi gente pasen por facebook porque ya hacemos este live también y bueno vamos a ver cómo le va a barceló loco la canción se llama fanáticos vamos a ver fanáticos locos no hay que le dice a los fanáticos a sus fanáticos hate vamos a ver qué sopa espero que no vaya bien con esta canción y seamos bien guitarrita y vaina yo me volví tu fan y era mi concierto había tanta gente pero tú era diferente y yo tenía una canción entre entre todas las guiales que había en ese concierto se fue por una sola se fue por una sola todo este este o un don juan ahí el barceló la encontré por ti y el tiempo son y yo sabía que era luz y el tiempo me daría la razón entre tus ojos y mi ilusión entonces no sé no sé pero a mí me gusta la voz lo conoce ustedes pero a mí me gusta la voz no sé si no me digan lambón lo que no me digan lambón vamos a decir que la bola tiene cruel el este cómo te digo este no sé si le ponen le ponen le pusieron a totún o qué pero la voz me me gusta lo para balada está cruel balada está con el cantar así esa 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 vaina bien así cool me gusta lo yo pagaría con mi vida tú concierto de este concierto me gusta esa parte lo que me gusta esa parte que quiere complacerte besarte en mi martes como pierna tocarte llevarte hasta martes que piense el pie que yo quiero llevar hasta martes me gusta me gusta esta bien suave y el 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 instrumental un par de pesos nos fuimos en un vuelo un cigarrillo con dos vasos con hielo un cigarrillo con dos vasos con hielo un cigarrillo con dos vasos con hielo sin sin tragos sin nada un trago de seco herrera no como ando junto y enfermo de amor en mi cura se ponga llama en el doctor y es que cuando un acero me va mejor a la mejor obra del creador este si te gusta el calorcito por la noche yo te lo daré este a lo que si necesitas el calorcito del por la noche yo te lo daré vente me gusta esa parte quédate perdoname si es que peleo con tu broche baby entiéndeme estoy nervioso y quiero que la pases bien eso pasa Fren, hasta el más profesional le pasa eso Fren tranquilo, tranquilo Bártelo yo pagaría con mi vida tu concierto y que tus besos me digan que estoy despierto que tus besos me digan que estoy despierto yo pagaría con mi vida tu concierto este a lo más me gusta la letra de la canción loco después de tanto este después de tanto escuchar a Olmairi escuchar esto mané de Yacho esta letra bestia buena para cerrar Fren había tanta gente pero tú eras diferente y yo tenía una canción que no tenía dueña la canción que no tenía dueña la tiempo a sonreír bestia loco que el final más demente Fren tenía una canción que no tenía dueño y ella se adueñó de esa canción Fren y él fue feliz bestia interesante loco bestia me gusta la letra de la canción Fren me fui en un viaje me fui en un viaje que bestia loco ya esta canción se la voy a dedicar a alguien por ahí loco hasta en mi playlist y no olviden suscribirse a darle like y compartir ahí para que enviarle esa vaina en la guía Fren eso ya tu sabes Fren así que vamos a ver nos vemos mañana recuerden que estamos en Twitch recuerden que estamos en Facebook Live también por ahí hacemos live y bueno nos vemos la próxima mi tribu tu sabes cuál es la que es gracias